¿Qué tal esas razas? Aquí estamos otra vez con los tutoriales Por ahí quiero mandar un saludazo para cada uno de ustedes Por ahí mis disculpas no habíamos subido tutoriales Pero bueno, estamos de vuelta aquí Por ahí me estaban pidiendo mucho el tutorial Del corrido del karma Bueno, pues yo se lo voy a hacer, se lo voy a hacer despacio Se lo voy a hacer rápido después despacio Y bueno, vamos a empezar, la canción está en un tono de re mayor Voy a hacer el requito rápido y después se lo voy a hacer despacio Empezamos Bueno, pues ahí quedó, ahora se lo voy a hacer paso a paso Vamos a enfocar un poquito la cámara, acercarla Vamos a empezar en esta parte aquí Suelta Otra vez Por última vez Vamos con la segunda parte Por última vez Vamos con la segunda parte Vamos con la tercera parte Otra vez la tercera parte Por última vez Vamos con la tercera parte Vamos con la tercera parte Vamos con la tercera parte Cuarta parte Está un poquito largo, otra vez Ahí vamos con la tercera parte Ahí es como nos quedamos La última parte La última parte Otra vez vamos a hacerlo todo el rejito despacio para que lo unen todas las partes y empezamos ahora lo voy a hacer rápido está bien sencillo vamos a dejar un poquito la cámara para hacerlo bien rápido vamos a empezar aquí bueno pues hay que ahorrar el quinto para toda la raza por aquí y bueno nos vemos en el próximo tutorial y saludos para vernos a ustedes